Los prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? Una opinión normalmente de segunda mano que suele resultar de la necesidad que tenemos de situarnos frente a otros sin necesidad de hacer un esfuerzo de comprenderle. Sin empatía alguna. Comparte, por tanto, con los estereotipos el no empatizar, el no hacer el esfuerzo. Los prejuicios suelen ser, a su vez, lo mismo que los estereotipos difíciles de modificar, pues suelen expresar una realidad construida habitualmente a partir de un saber de segunda mano. No construida por uno mismo, sino de lo que me han dicho. Suele ser muy típico de la gente que difunde un rumor y cuando le preguntas si de dónde sacas eso, en general, la inmensa mayoría de las veces no te dicen nunca pues esto lo he estudiado yo o tal, no, sino siempre es la de fulanito me ha dicho, hay un segundo que le ha dicho y a veces hay un tercero. A ese segundo, que es al que ella tiene confianza, hay un tercero que se supone que todavía es una persona más sabia o más conocedora, que es de dónde viene la información y a partir de ahí se recoge y se difunde. Entonces, ese saber de segunda mano suele ser muy difícil. Es difícil desmontarlo en la medida en que no se basa en el conocimiento, sino que se basa en la confianza que pone en otro, en un tercero. Con lo cual, pues siempre tienes ahí un ámbito de dificultad a la hora de desmontar el prejuicio. Otra cosa diferente es que, aunque no consigamos desmontar el prejuicio, sí le creemos dudas, que suele ser muy importante y el primer paso. Primer paso, decirle, ah, bueno, pues no, o decirle, no, pues lo que dices es mentira, no es cierto, yo de los datos que tengo esto no es verdad. Crearle esa situación de duda, de que dude, es un paso ya muchas veces muy importante. Son, por tanto, procesos de construcción del otro que nos muestran el desconocimiento que se tiene de ese otro y a su vez la tentativa de identificarlo, ¿no? Los prejuicios se construyen en la relación, en la intersubjetividad, las tensiones que existen en las relaciones individuales y entre grupos, en los conflictos que suelen janorar la vida social o política y vienen a corroborar ese tipo de certitudes de segunda mano, ¿no? Pueden ser de muchos tipos los prejuicios. Puede haber prejuicios estéticos, físicos, religiosos, étnicos, históricos, yo que sé, de todo tipo, ¿no? Todos ellos suelen inducir normalmente a la discriminación. O sea, que el ámbito de los prejuicios es muy amplio, abarca muchos aspectos de la vida de las personas y puede manifestarse en diversas situaciones, ¿no? Tenemos una idea sobre las características físicas que tiene un determinado grupo humano o sobre las cosas que hace tal o cual grupo humano, sobre la manera de vestir o dejar de vestir de ese grupo humano, sobre la estética, etc. Se suele considerar que la discriminación es un comportamiento negativo hacia las personas o hacia un grupo extraño y en la medida que el prejuicio se funda en un juicio prematuro, en juzgar las cosas antes de tiempo o sin tener de esas cosas un conocimiento cabal, pues es difícilmente refutable. Porque normalmente los datos que tú pones encima de la mesa, la primera pregunta que te hacen es, ¿y tú dónde sacas ese dato? Y dices, pues yo qué sé, del Eustat, del gobierno vasco que ha publicado, no sé qué, y a mí qué coño me dice que ese es el gobierno vasco que ha publicado. Yo tengo el vecino del quinto, que tiene un amigo que trabaja en la seguridad social, que le ha dicho que no sé qué. Entonces la confianza la tengo en el vecino del quinto, que a su vez le ha dicho el amigo que trabaja en la seguridad social. Y lo que tú le estás poniendo encima de la mesa, pues te pregunta, ¿y dónde sacas tú eso? Bueno, lo que he dicho anteriormente, eso no quiere decir que sea negativo el que podamos desmentir un prejuicio, decir que no es verdad, crear la duda, etc. Suelen ser pasos, ya digo, muy importantes, aunque a veces no tengamos dificultades. Y otro elemento de la dificultad suele ser que muchas veces el medio en el que se establece la discusión o lo que fuera, pues no suele ser el más adecuado. Pues en la típica discusión de bar cuando estás con la cuadrilla, si tienes una relación de amistad, pues puedes prácticamente sin mayor problema decir oye, esto es una burrada lo que estás diciendo. A su vez, el ambiente general que se suele crear en ese tipo de situaciones, pues a veces no favorece el que tú puedas, eres el incordión, el que ahora viene con una discusión de, yo qué sé, de racismo y de no sé qué, y de xenofobia. Oye, déjanos, oye, déjanos aquí que nos estamos divirtiendo, estamos tomando un zurrito, y vale, este ha hecho un chiste malo, pero joder, oye, no está, somos todos amigos, ¿no? Y está dentro del chiste malo. Tú insistes, no, 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 que no es un chiste malo, que esto va más allá del chiste malo. Los rumores, normalmente, los rumores son enunciados no verificados, que circulan en todas las capas sociales. Los rumores siempre han funcionado en la historia, siempre, y van a seguir funcionando, y ahora con la red muchísimo más. Ahora ya no estamos solamente en el rumor, sino ya en la construcción política de la noticia falsa, que es ya ir todavía a rizar el rizo del rumor, ¿no? O sea, el rumor todavía puede estar en el ámbito de esa difusión social que crea un determinado elemento de cierto malestar, pero que no va, no adquiere, en muchos casos, una forma política clara. Esa hostilidad que suele haber hacia otro, que se suele presentar a una imagen diferente, que nos es familiar, nos calma a nosotros, es una reacción, a veces, instintiva, muy arcaica, suele estar muy dentro de nosotros, muy dentro de nosotros, anclada en el fondo de cada cual, y que, pues normalmente, solo la educación, la reflexión y demás nos pueden hacer desaparecer, ¿no? Los rumores suelen circular más allá de las personas o de los grupos que se adhieren a posiciones racistas y xenófobas, se suelen centrar en aspectos diferentes y en muchos aspectos, tales como la comida, la violencia, la sexualidad, el territorio, mil historias. ¿Quién no ha oído la historia de que en los restaurantes chinos se puede comer perro? No sé, pues es un rumor. ¿De dónde se saca que los restaurantes chinos, de no sé qué? Pues de que alguien ha visto que en un vídeo que en el mercado de Pekín efectivamente hay perros que se venden para alimentación y para comida, y dicen, joder, pues es evidente, en cualquier restaurante, cuando te dicen que te han sacado chorsuey de no sé qué, lo que te están metiendo es perro, ¿no? Pues no hay ningún motivo para pensarlo, pero el rumor pues circula más o menos, ¿no? Entra dentro de los rumores alimenticios, ¿eh? En periodos de crisis los rumores se suelen disparar, cristalizan, es la cristalización de esos sentimientos hostiles, muy arcaicos algunos de ellos, muy profundos, que están muy profundamente enraizados en nosotros, y no importa al final la exactitud de las informaciones, ¿no? No importa que sea, y eso a veces con la gente que discute es cuando difunde un rumor aparece, y si no es verdad, pero algo de verdad quiere, ¿no? Algo, 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 algo sí tiene, ¿no? O sea, esa situación de decir, bueno, pues igual no todo, pero joder, pero algo es evidente, ¿no? Claro, eso si llevamos ya a otros terrenos, pues ya puede ser todavía ya mucho más, ¿no? Los protocolos de los sabios de Sion, pues es evidente, está mil veces demostrado que es un documento, una construcción absolutamente falsa, construida por la obra nazarista, por la policía política de los zares, y que tiende a la estigmatización de la población judía, empezando desde Rusia a principios del siglo XX, y que todavía, pues funciona, a sabiendas de que es un escrito absolutamente falso, y está mil veces demostrado la falsedad, pero sigue, pero si cogemos la expresión que solía utilizar Giulio Siavola, que era un pensador fascista italiano, muy interesante de leerle, dice, ya sé que es falso los protocolos de los sabios de Sion, pero es verosímil, pero podría, podría ser, aunque ya sé que esto es falso, o sea, que ya estás en el terreno de decir, bueno, entonces, ¿qué importa? Ya, si lo que es podría, pues al final, la verdad, o la realidad con los hechos, pues ya no importa nada, ¿no? Que es parte de lo que estamos viendo en los últimos tiempos como acelerado ya esta situación, ¿no? En los periodos de calma se suelen expresar de una forma más enmascarada, en forma de pequeñas historias, más o menos ejemplares, que se suelen presentar como expresión de hechos concretos, ¿no? Vale, igual todo lo que digo no es verdad, pero, ¿eh?, tiene algo que ver con la verdad. Se suele amparar el que narra esto en lo único, en los supuestos, en esos supuestos hechos, ¿no? Que se la verá ahí. Los rumores, mayoritariamente, son negativos, en general, no hay rumores positivos, no dicen, joder, qué majo eres o qué maja eres, qué trabajadora, qué no sé qué, joder, no, no, en general, el rumor es negativo, ¿no? Va sacando todos los elementos negativos. En los rumores nos volvemos a encontrar rastros también de leyendas y mitos muy antiguos, de estilidad hacia grupos de personas más concretas que a veces vienen de muy antiguo, que están en las canciones, que están en las canciones infantiles, en los cuentos, elementos de estos que luego van formando parte de la construcción de la personalidad y de la manera en la que vamos viendo el mundo. Suele expresar actitudes hostiles, es un síntoma también de esas actitudes hostiles y el rumor, estas otras características fundamentales, en general, tiene poco o nada que ver con la realidad. Hay rumores desde absolutamente delirantes, completamente esperados de la realidad, a rumores que tienen algo que ver con la realidad. Pero normalmente el rumor no expresa la realidad, el rumor lo que está expresando son las angustias, son los fantasmas, son los miedos de quien difunde el rumor. Es la difusión de las propias malestares de quien difunde los rumores. En esa medida, por lo tanto, como los estereotipos y los prejuicios, probablemente tienen bastante por venir. Los rumores de tipo racista que se desarrollan en Europa son cada vez más directos, tienen una cierta intensidad, virulencia y en algunos casos últimamente, en los últimos años, son un cierto parecido a los que se desarrollan en los Estados Unidos allá por los años 60 del siglo pasado.